Hola, mi nombre es Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Hola, hola, hoy te voy a enseñar cómo usando esta herramienta vamos a cortar tubos de PVC. Esta es la preparación para un proyecto que puedes ver, es un perchero que hice para mi casa, hecho con tubos de PVC. Y los corté con esta herramienta, que es como una especie de alicate, por decirlo así, y de un lado tiene esta hojilla, ¿ves? que corta. Entonces lo que haces es colocar el tubo de PVC, guiarte con esta hojilla, y allí donde la apliques, ahí vamos a cortar y vamos a ir girando poco a poco los tubos. Esta herramienta tiene varios tamaños, entonces, dependiendo del tubo que quieras cortar, vas a tener que validar que ella pueda abrir lo suficiente como para cortarlos. Vienen de varios tamaños, como te digo. Entonces, vas a girarlo así como lo ves en el video, poco a poco, e ir apretando cada vez que des una vuelta, hasta que ya el surco sea lo suficientemente grande como para que puedas doblar o trozar el tubo en dos, en este caso, ¿no? Entonces, sí requiere un poquito de paciencia, pero vale la pena. Fíjate, aquí ya el surco está muy grande y, con un poquito de fuerza, ahí está. Lo piqué en dos. Y así vamos a cortar todos los trozos que requiramos para el proyecto. De igual forma, como este proyecto yo lo pinté luego con pintura en aerosol, es importante que eliges los tubos. ¿Por qué? Porque la superficie del PVC es muy lisa y cuando aplicas pintura en aerosol, en este caso, que fue el acabado que yo necesité, se desprende. Entonces, es muy importante lijarlos para conseguir una especie de superficie un poco más áspera y esta tenga mejor agarre. Así ves. Entonces, tocándola vas a poder saber en qué parte está un poquito más áspera. Necesitas lijas de agua. No hace falta que sea de un grano muy grande porque puedes comer mucho el tubo. La idea es darle un acabado un poco más áspero, ¿no? A esta superficie. Sin que tampoco comamos mucho material. Ahora, ahora que hablo de comer material, a veces cuando corto los tubos quedan un poquito agultados. Entonces, me ayudo con esta otra herramienta, que es un dremel. Igualmente lo puedes hacer a mano, pero con estas herramientas es mucho más rápido. Y lo que hago es lijar los bordes también. ¿Esto por qué? Para que cuando yo arme el perchero o proyectos con tubos de PVC sea muchísimo más rápido. Entonces, ahí está. Lo que hago es lijarlo de un lado y otro y obtener esta superficie. Esos son todos los tips. Suscríbete al canal y deja tus comentarios. Son muy importantes. Para más proyectos, entra a la página losmarcianosllegaron.com y podrás ver los detalles del perchero que te menciono.